Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa. Bueno, con Carlos Mata aquí para Marilia TV y pues obviamente para la televisión y para la revista y para todo. Gracias Carlitos por estar acá, para mí un gustazo poder compartir contigo. No me diste un beso de salud. Ay, que por qué te quiero. Culpable es tú. Oye Carlitos, la verdad que tú has tenido pues una excelente estrella en el mundo de la actuación, de la música y todo lo que haces, ¿no? No hay duda. ¿Desde cuándo comenzaste? Bueno, la verdad es que yo comencé, en la música a los 11 años yo estudiaba violín, después cambié el violín por una guitarra eléctrica. Pero realmente mi pasión desde niño era pintar, por eso estudié arquitectura, yo soy arquitecto. Pero durante mis estudios en la Facultad de Arquitectura pues me dedicaba a, tenía mi bandita de rock, etc. y cantaba, aprendía a cantar. ¿Tú tenías tu bandita de rock? Sí, sí, sí. Pero tú tienes cara de niño bueno. O sea, yo con el rockero no te ubico, ¿no? No, no, no. Era, me gustaba mucho el rock. You make me right, I make me crazy. No, o sea. No, no, yo, yo era, yo quería ser como Jimi Hendrix. No. No, 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 en serio. Pero, pero te google, te google. ¿Y los vicios de Jimi Hendrix nunca tuviste? No, mi amor. Nunca te has enviciado con nada. Jamás en mi vida ni lo volveré a hacer. No, mentira. No, 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 no. ¿Cómo así nos caímos? No, le tengo, le tengo, porque siempre tuve muy bien. ¿Cómo así? La pregunta es cómo así es un poco boba de mi parte. No es cómo así, qué bueno. No, no, no. ¿Y cómo así también? ¿Y cómo así también? No es por un, no es por una pose moralista en lo absoluto, sino que yo siempre, a mí me gusta mucho, yo tengo la cabeza muy burlada, y a mí me gusta estar como muy consciente de las cosas, de todo el proceso racional, afectivo, emocional, entonces yo necesito la lucidez, y por eso no me gusta emborracharme, me gusta tomar un australito, pero no me gusta emborracharme, porque no me gusta perderla. Y siempre tuve como mucho, mucho temor al asunto de las drogas, y además, y después cuando vi tanta desgracia, gente que yo quise mucho, muerto por una sobredosis, bueno, gente que tú no conoces, que no necesitas ganar en medio. De Venezuela. Bueno, para empezar, por ejemplo, el único ídolo que tuve en esa época, que era Jim Henry, murió de sobredosis, Johnny Joplin murió, o sea, Jim Morrison murió de sobredosis, y Michael Jackson, de alguna manera, que no era mi ídolo, ni mucho menos, pero es un músico sensacional, un genio del arte pop, y se desgració la vida por la droga, en el caso eran painkillers, pero es igual, o sea, nunca, las historias que conozco, la droga nunca ha traído nada. Nunca, nunca ha traído nada. Nunca ha traído nada. Bueno, Michael Jackson no, pero Jim... O sea, alguien se fue una marihuanita por ahí, ya está, bueno, como Bill Clinton, que lo hizo y me lo contó. Y tú también, ¿alguna vez? ¿Qué? ¿Parihuana? Sí, una vez. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién te confías? ¿Por qué? Porque con unos amigos míos, que eran compañeros desde kinder, ellos me decían, pero tú te la pasas hablando, ya, de 20, como de 20 años, te la pasas hablando en contra y ni siquiera la has probado una vez, ni una vez, y como eran grandes amigos, me decían, ok, yo la voy a probar, para que tú veas que no, 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 es que estoy deprimido, y yo es que no me, y esto no hace nada, esto no hace, no hace nada. Yo dije, no, fue horrible, entonces, nunca más, y nunca más. Claro, claro. Una sola vez. Una sola vez es suficiente. Yo siempre digo la verdad, vamos a decir, podría decir que nunca, una sola vez, y me pareció espantoso, y dije, no, mira, está mal. Oye, Carlitos Mata, pero, y las personas que tú has nombrado, a excepción de Michael Jackson, ellos integran en el club de los 27, tú sabes que ellos mueren, han muerto a los 27 años, y el club es súper amplio. Entre los 20 y los... Bueno, no son contemporáneos míos, tampoco. No, baby. O sea, yo tendría cuando esos, ¿qué? 16 años. No, yo lo sé, tú eres menor que ellos. Pero no, hay muchos que todavía, el día de hoy, se integran dentro del club de los 27, que es gente que muere a los 27 años. Pero es que sí. Yo no lo he entendido. No, es que no hay 7, ¿ah? Hay 100 en el mundo de la música y del espectáculo. Yo el otro día leí un reportaje sobre esto. Es que yo no, 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 yo no fío en eso. Realmente, yo vengo a hacer para los 27 y ya no hay un plin también. También, 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 también. Una cantidad de gente a los 27 años. y es que entre los 20 y los 30 uno está un poco loco, ¿no? ¿A ti no te pasó que entre los 20 y los 30 uno, toda la... yo sí digo que yo si yo me pongo a analizar mi vida, las mayores tonterías de mi vida le dicen entre los 20 y los 30 ¿A ti no te pasó? No, 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 tonterías y decisiones equivocadas que llevas por el corazón y por la emoción y reconozco que sigue mandando la emoción antes que la resolví ¿Cuántas veces te has enamorado en la vida? ¿Enamorado? Ajá, por ejemplo A ver, por ejemplo Uy, Dios, pues la primera fue un amor así pero mi primera novia que era de agarradito de mano, teníamos 14, 15 años y un beso escondido así trompita, ni siquiera sabía lo que era un beso francés. Nada. Nada Además que yo iba a ser cura, mi amor No. Te lo juro, hubiera sido un desastre. No te puedo creer te iba a ser cura. Menos mal que me arrepentí Pero tú tienes cara de cura, así sabes ¿Pero cómo me vas a decir eso? Te lo juro, Carlitos Mata No, no No, no, no No, no, no Pero tú tienes cara de que de que como que nunca como que nunca te has acostado con nadie Mira, aunque tú no lo creas ¿Qué eres virgen? ¿Qué eres virgen? Yo me enamoré como y entonces quería estar en eso de día, de noche, 36 veces al día O sea, es que eso es lo malo cuando tarda mucho en experimentar las cosas que después no quieres Sí, entonces quieres andar como los conejos Claro, claro, claro Y sigues en eso Dentro del horno, en el ascensor, arriba, abajo no se queda y abajo en un tractor tirándose en paracaídas, cualquier cosa Claro, pero le cogiste el gusto Pero sí es así O sea, siempre fuiste así así como intenso en ese punto Pero no sabes no es tanto lo intenso Intenso Lo intenso Sino lo A mí me gustan las maldades Por ejemplo O sea, así como Hay una película de Marcelo Mastroianni que él, si no está en peligro hacer el amor no le resulta no le resulta excitante O sea Yo no sé por qué Marcelo Mastroianni O sea, fue una película Yo estoy convencido de que el sexo el que yo disfruto, por lo menos es muchas cosas físicas de piel pero como 60 o más por ciento de coco Ah, mire De esa cosa ¿De que sabes con quién? Lo que pasa es que la palabra la usamos mal pero es esa cosa que llaman como el humor o el juego de la picardía de cuando tú amas a alguien y compartes y eso entonces es como que no hay límites siempre y cuando los dos estén de acuerdo Entonces inventar ponerse creativo Y ahí o alito todo el tiempo El misionero es más aburrido que chupase un clavo Claro, claro Obviamente, Carlita Ya me convenciste tranquilo No No, no O sea, ya me convenciste que sí lo has hecho No ¿Por dónde te ibas, hermano? He hecho locura He hecho locura Claro Que me aparte de ella ¿Qué? ¿Me pongo más cerca? Tú estás celoso ¿Más cerca? ¿Me pongo más cerca? Javi ¿O más lejos? Ok Que le coja la pierna Javi me está viendo que no se vea la celulitis que por aquí que por allá ¿Qué celulitis de dónde? ¿De qué? No, no inventes Un exí tengo Oye, Carlita ¿Cuántas veces estás casado? Dos ¿Ya? ¿Y estás casado ahora? En este momento sí Cuéntame, cuéntame ¿Te casaste a qué edad? ¿Y cómo así sigues casado? Lo que pasa es que No, no me casé Yo me casé a los 32 años era un bebé Claro Imagínate Ajá Uh Entonces, ¿qué pasa? Que sí había una gran inmadurez Ya eras famoso Mucho Mucho, muy Ya Con una venezolana Una venezolana Estabas así como cantando que por qué te quiero O sea Sí, lo que pasa es que Bueno ¿Qué? Sucedieron cosas que no, no, no ¿Me diste la pata? No Ajá No, no la metí O sea Estabas embarazada y te casaste Exactamente Pero estaba enamorado Y me dio el regalo más grande que me ha dado la vida Que fue mi primer hijo Y los otros dos Estuve con ella también Son lo que yo más valoro en esta vida Y lo que más he disfrutado Y lo que más le agradezco a Dios Son mis tres hijos Que son unos tres príncipes seres humanos bellísimos Y bueno Las cosas no funcionaron Porque yo vivía montando un avión De país a país Esas cosas son muy difíciles Es más Yo dejé la música Y que hay todo para demostrarle a ella que para mí no había nada más importante Ah, no te puedo creer Te lo juro Cuando yo estaba en el tope Me desaparecí Me fui a estudiar cine a Nueva York No me encontraba ni mi manager Con ella Con ella y tus hijos Ah, no te puedo creer Ya habías reunido bastante platita para irte a Nueva York y darte un año sabático Sí, pero el año sabático fueron como siete años Siete años sabático Tratando de recuperar la relación ¿Y por qué no la recuperaste? Porque las mujeres hay que quererlas pero no hay que entenderlas Son más raras que un perro verde con rayas muradas Claro Y entonces al final por supuesto después cuando pasó el tiempo entonces ahora es que me doy cargado y no te acuerdas ¿Cómo hacemos con eso? Qué feo Entonces en cambio con la que me casé ahora yo estuve conviviendo con ella diez años Entonces una relación probada con una mujer madura con la que realmente hay una con penetración seria o sea tenemos los mismos intereses en la vida somos los mejores amigos del mundo y se quieren mucho además Pero además Y la parte sexual todavía funciona ¿Cómo que todavía? ¿Qué es eso? Ya pues te digo Oye porque a los siete años dicen que a los siete años las peromonas como que van desapareciendo y como que te gusta oler a otra o a otro ¿Sí me explico? Pero tú sabes que perfectamente pero tú sabes cómo me lo explico una vez mi psicoanalista de esa época Me digo Carlos y llega un momento en la vida en que uno ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre tiene un cable con un Enchufe y está el tomar corriente y entonces llega un momento que tú tienes que tomar la decisión no es aquí Y ahí hay un trabajo que es desvaloración para la persona que está desvaloración de la lealtad y no quiero mentir a una persona que amo Claro Entonces y no voy a correr el riesgo de perder una relación que vale la pena por algo que uno ya ha probado Uy te fuiste de loco de pasión y todavía el día siguiente Dios mío si tuviera desaparecer esta persona ¿Por qué? porque empiezas a valorar otras cosas Ya lo que pasa es que tú sí has entrado en la etapa de la madurez y eres un hombre maduro Hay quienes no maduran Prematuro porque tengo 22 años ¿Cómo has tomado el tema este de que el tiempo pasa? Nos pasa a todos Carlitos y nos vamos poniendo y nos vamos yo llevo 25 años en los medios tú tal vez más una señora además una señora como de 150 años me dijo oye me calomada pero tú te has envejecido que yo ya que yo precié el cubano se nota que era cubano claro claro tú no mi amor hasta tus 155 años estás perfecto pero pero me dijo eso y le dije mi amor cada una de estas arrugas te lo juro que me las he gozado y esto son mis condecoraciones de la vida ganadas a pulso las he llorado me las he reído me las he disfrutado entre llanto risa orgasmo claro muy bien pero es así y esa es tu filosofía absolutamente total los años hay que disfrutarlos pero además es que en serio esa cosa yo siento que soy el mismo imbécil de bachillerato claro en el trato con mis amigos con la gente o sea yo tú más o menos debes saber que yo tengo todos los defectos del mundo menos la arrogancia y la pose no si es verdad tú eres divino no sé hacerlo y sabes que tú me haces cínico y acción y yo te hago una escena tú me en la vida real no sé actuar no sé mentir a mí se me nota todo te digo una mentira y me vas a descubrir claro y sabes que eso se te notaba en televisión o sea a mí me encantaba verte y yo era fan tuya porque yo sentía que tú eres totalmente transparente Carlitos y eso es algo que yo admiro de las personas que saben bajarse del escenario y eso no pasa normalmente eso no pasa normalmente la gente le cuesta pero eso también pero fíjate que es lo que pasa que hay actores y actrices que son buenas pero es lo que digamos el actrico o el actor patológico que es que se lleva el personaje a su casa es que es terrible terrible yo estoy haciendo broma y me dicen acción y entro en la realidad corten y sigo haciendo broma y agarrando exacto o sea jalándole el pelo al camarógrafo pero es que no tengo otra manera no sé trabajar de otra manera oye y te has peleado con actrices por ejemplo Mimi Lazo me parece que es así como que muy complicada para trabajar sí he peleado con Mimi la quiero mucho es más Mimi fue la fue la novia mía cuando era pero es más alta que tú esa man Mimi Lazo es altísima pero tú estás loca no si la conozco de entrevistado Mimi es de este tamaño a Mimi Lazo estamos hablando de la mamá entonces por qué la evitan alta probablemente porque es que no lo digo por mal es una mujer preciosa una mala percepción mía una muñeca es bella sí pero el tiempo ha pasado hemos hecho cine hemos hecho televisión hemos hecho teatro pero como no hemos estado hasta con el mismo maestro de teatro en una época o sea hemos sido hemos peleado 19.000 veces y el único que le canta las verdades a Mimi eres tú pero sí ya ok y al resto de chicas tan famosas en tu época por ejemplo Grecia Colmenares Janeth Rodríguez ¿dónde están? ¿dónde están ellas? ¿qué hacen? Janeth me la encuentro muy de vez en cuando a veces en Miami a veces en España pero ¿en Venezuela no? en Venezuela porque tú estás viviendo en Venezuela tú vives en Miami yo tengo realmente viviendo fuera de Venezuela hace 23 años ¿qué? ¿23 años te fuiste? claro yo me fui en el para ver no mentira ¿cuántos años tienes fuera de Venezuela? en el 90 me fui o sea son no 25 años o sea que tú toda la vida estuviste tu época de famosa después de los 80 fuera en Miami después de los no yo me fui de Venezuela cuando me fui a España siempre he vuelto a Venezuela y hago cosas en Venezuela sobre todo hace relativamente pocos años pero yo estuve viviendo en España estuve viviendo en Argentina estuve viviendo en Nueva York estuve viviendo en México y en Miami tengo ya 19 años y con Grecia Comenares por ejemplo no mira Catherine Fulop sabemos que está en Argentina Catherine la llevé yo a Argentina para hacer una novela conmigo y ahí fue que se enamoró del Sabatini ahí fue ahí fue haciendo esa novela y ahí se quedó para toda la vida y se quedó y me vine con mi rollo de rescatar el matrimonio ay no te puedo creer te enrollaste tú solito bueno pero valió la pena valió la pena valió la pena demostrarme a mí mismo ajá porque al final es a uno lo demás no me importa que realmente para mí ni la fama ni el dinero que es lo más importante en la vida y lo demostré exactamente ¿cuál para ti es la mujer más bella de Venezuela? no me digas ni tu ex ni tu actual o sea tu mamá o tu abuela no dime cuál es la mujer más bella de Venezuela que Venezuela ha tenido que es la reina del amor a bellas ¿no? el lugar hay muchas pero a ver es una que se te venga a la mente el marido es gran amigo mío me va a matar si lo digo no pero es que él lo sabe ¿quién? es que hay varias por ejemplo Verónica Schneider a mí pero es una mujer que es espectacular espectacular pero es que yo ojo es que a mí no me gustan las Barbies las Barbies a mí no me gustan las atractivas hay mujeres que a mí me suenan entonces tiene que haber una mezcla entre entre mala y buena entre la picardía exacto tiene que ser de principio a mí la mujer que no tiene principio no pero sí tiene que tener como un sabor tiene que tener como esa parte claro es verdad es verdad no estoy diciendo que Verónica sea así pero quiero decir que me transmita a mí pero por ejemplo alguien que yo quise mucho Irene Saez claro por supuesto es bella aunque es una muñequita esa sí es una muñequita ella es totalmente muñeca pero por ejemplo ella me parece preciosa pero a mí no me produce el mal pensamiento que me interese que me produzca no la mujer es perfectamente es que yo digo Dios mío la es barato la es barato la es barato claro no le quiere ni tocar hay mujeres hay mujeres que son preciosas no en Venezuela mil quinientas sí pero desde el punto de vista que yo te estoy diciendo porque bellas así mises es que se me parecen todas me parecen como se caen de molde es una percepción personal es muy difícil para mí hablar de esto porque a mí la belleza no es perfección sino que es algo más es una mezcla de muchas cosas oye vida mía y cuando se te iban de bola las chicas en los diferentes países tú accedías a coquetear con ellas o de repente a tener una relación vamos a comer o tal me parece que íbamos a hablar de teatro no ya después hablamos de teatro no te gusta el chisme la cosa ajá que es lo que quieres saber quiero saber que si tú accedías a que las chicas cuando se te iban de bola en los diferentes países tú salías con ellas y tal o sea es hábil no pero dime es hábil es hábil ¿por qué? o sea caí en la tentación caías caías sí o sea y es muy cómico porque a veces estaba de gira ya soltero cuando estaba soltero mentiroso mentiroso porque estuviste soltero poco tiempo te tocaba la puerta ya te tocaba te paga un concierto y tú abrías y pasaba todo y dices tú me quieres si no me has dicho tu nombre mi amor no puedo creerlo qué pensarás tú de mí mi amor que te gusta esto igual que cualquier ser humano normal claro ay oye no perdón la franqueza pero había ese prurito que si que si que si una persona una mujer y no te va prurito después para nada prurito espérate a qué te refieres con prurito eso tiene muchas asequiones no se te pegaba claro no se te pegaba nada no o sea que no se me pica a qué claro o sea claro sexo con protección si te refieres a eso claro claro es que Dios me ampare Dios me ampare y nos agarra y nos agarra confesados digo yo no bueno ya 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 para finalizar la canción que más te gusta la canción que más te gusta la tuya la que te encanta una nueva que se llama siento ¿cómo es? ay siento siento bueno bueno le vamos a poner aquí uno de fuego porque también vamos exacto has venido a Ecuador a hacer un show me das tu correo a teléfono ah perfecto las tres nuevas que acabo perfecto adivino y esa canción pero ponle atención a la canción tú escribes una vez claro yo te lo juro pero yo yo soy de mujer de principios y de finales un poco un poco escabrosos pero eso es interesante a ver a ver te voy a mandar esas canciones por favor pero asiento tú te comprometes públicamente que tú me vas a decir qué sentiste con ti ok vamos vamos a ver el video tienes el video asiento no tienes el video asiento bueno pero vamos a hacerlo es muy fuerte no lo podemos pasar no lo puedes pasar mentira mentiroso no importa pero con imagen esto ya vamos a ver un poco el video asiento te parece muy bien vamos a verlo también aquí en este programa para la web y también para para la televisión ahora cuéntame algo mi amor ya para finalizar yo puedo pedirte que cantes conmigo que porque te quiero y así nos pedimos que porque te quiero tengo dos días porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso sigue siendo absurda tu pregunta necia ¿quién no se enamoraba con esa canción? yo no mentiroso carlita mata para ustedes gracias amor por estar acá a ti mi niña bella te admiramos siempre de verdad chao chicos bye entre los versos entre los libros sobre la mente